Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multi informativo Chismos 11 con las noticias más importantes del cine geek internacional Y es que el chisme está bien sabroso Porque vamos a hablar al respecto de que es lo que sucede con Jeepers Creepers 4 Porque muchos me han preguntado si va a haber otra, ya no va a haber, que está sucediendo La tercera pues no fue muy buena, etc Vamos a hablar sobre donde están los derechos, como pueden avanzar Y por qué diablos no ha salido nueva información Esto es lo más novedoso al respecto de Jeepers Creepers 4 También vamos a hablar sobre las pruebas que ya está haciendo Disney con Dragon Ball Una idea que no me gusta mucho No sé, habrá gente que a lo mejor le agrade Habrá gente que a lo mejor no Probablemente no Y es que están haciendo pruebas para usar la misma tecnología de Alita Battle Angel en Dragon Ball Pero en Goku, güey No, Goku no, ¿por qué? Habían dicho que iban a ser actores Pero están haciendo estas pruebas Para ver si convence Este concepto de ponerle a Goku los ojos como Como en la serie japonesa Así que se ve como animado No me agrada la idea Pero vamos a hablar de eso Y de dónde van a usar la tecnología también Y bueno, también sobre lo de Spider-Man Que sí, aunque están no lo crean Ya están planeando una película Que se relaciona con otro personaje Que me imagino ya saben quién es E incluso también su videojuego Sí, que sigue la línea Del Spider-Man este que salió en PlayStation 4 Ahora está en PlayStation 5 El Miles Morales también Sigue esta misma línea Y vamos a contar cuándo sale Cómo se va a estar haciendo Toda la explicación Todo en esta especial Así que vamos ya de una vez Comentando que hay mucho chisme que contar Está muy bueno todo Así que vamos ya de una vez Sí, como sabrán En la saga de Jeepers Creepers Sí, se ha ganado Pues un sequito de fans Tras ser prácticamente Yo creo que el único personaje Del género slasher El cual se popularizó Hasta los años 80 Todos los slasher Fueron ochenteros Y entre los 90 Tuvimos algunos intentos Y en el 2000 Más o menos Sí fue en el 2000 Cuando salió esta madre Sí, según yo O un poquito antes No, no es cierto Fue antes Sí, 90 Finales de los 90 Llegó Jeepers Creepers Y se hizo popular Cabe aclarar Cabe aclarar que muchos Otros personajes Lo intentaron Uff, la madre Muchísimos También los de Este, Wrong Turn Caminos al Terror ¿No? Que más o menos Ganaron su sequito Pero hubo muchísimos intentos Ahí están Este Pumping Head Que no es muy bien aceptado Es noventero Y también este Bueno, ochentero Noventero Y también La de Species También Este Lo intentó Pero no creas que también Es muy muy recordada O aceptada El único que Se popularizó un poco más Fue Jeepers Creepers El Creeper Como tal ¿No? Pero bueno Muchos fans Hasta la fecha Bueno, siguen valorando A la saga La cual brilló En sus primeras entregas La una y la dos Están buenas Debo decirlo Más la uno que la dos Pero bueno Y la más reciente La tercera Híjole Pues no tanto ¿No? De repente Parece como Comedia involuntaria Está muy barata La verdad La hicieron con dos baros ¿No? Pero bueno Aún así Todos esperamos Los fanáticos Tones Yo también me incluyo La existencia De una cuarta parte Siempre nos ha estado Bueno ¿Cuándo va a salir? Porque recordemos Que en la tercera película Termina como En un cliffhanger ¿No? Diciendo que Va a vengar a su hermano Esta tipa La Ahí se me olvidó El nombre de la actriz Y del personaje Cuando dice que va a vengar A su carnal Que murió desde la primera película Y ahora si le va a partir En su mauser Al creeper ¿No? Y en eso nos quedamos En Jeepers Creepers 3 ¿No? De hecho Originalmente Si se iba a planear Una siguiente entrega Rápido Pero Han pasado ciertas cosas Que Han conllevado Que esto no avance ¿No? A pesar de que La tercera parte Pues tampoco fue un gran éxito Debo decirlo El éxito que se esperaba Sin duda Si sacó provecho Del poco presupuesto Que se le invirtió Dos pinches varos ¿No? Aunque También salió la luz de vuelta El oscuro pasado Del creador Del personaje Es decir Víctor Salva Que ya sabrán Esa información Si no la saben Es un poco Un poco fuerte Este güey Abuso de un menor de edad ¿No? Cuando estaba filmando Su primer película La de Clown House ¿No? Del niñito este Fue al bote Estuvo en la cárcel De una sentencia De seis años Solamente estuvo tres Y lo sacó Y lo sacó Su compa Francis Ford Coppola Que también se dice Está en esa red De cosas de niños Y eso que no está Está asqueroso Pues Pero bueno Y este güey Intentaron ocultar Siempre Siguió haciendo películas Por cierto Y no contaban su pasado Porque bueno Trataron de ocultarlo Antes era más fácil Porque no había internet Güey Y era difícil Que alguien se enterara Pero ahorita con internet Le picas Y ya te sale ahí Quién es Quién es un pervertido sexual Y que no Entonces Este güey Pues tiene Toda su vida marcada Por esto Y cuando salió Jeepers Creepers 3 Salió de vuelta Toda esta información Total director pensó Que ya nunca más Recordarían Lo que él hizo En el pasado Pero tras el regreso Del creeper También regresó Su mala fama De ahí a que Haya decidido No continuar Más con la franquicia Se murmuró En un tiempo Que cuando se lanzó Jeepers Creepers 3 Y salió la información De vuelta De que este güey Había sido un abusador Se dice Que la compañía Productora Lo había hecho Para llamar Más la atención De la película Y se creara Este morbo Y la gente Fuera a verla De cierta manera Le funcionó Porque todos Comenzaron a hablar De la película Y dice Que no se iba a estrenar Y que la chingada Se creó Todo este rumor Falso Probablemente Para hacer que el público Se interesara Y sorpresa Al final Un pinche Y bodrio ¿No? Sorpresa cabrón Lo estimamos No puede ser Si fue cierto Total Y salió esta información Que este güey Evidentemente Pues no quería Que la gente Recordara Porque Pues a él no le conviene Pero bueno No se puede olvidar El pasado Ahí queda siempre marcado Sobre todo Porque no hizo Algo muy bonito Que digamos Total Este güey dijo ¿Saben qué? Pues pudranse Ya no vuelvo a hacer más Total Claro Hay diversas Compañías Interesadas En explotar al personaje El cual De hecho Comercialmente Hablando Funciona muy bien De hecho Han buscado La licencia De NECA Buscado renovar Licencia Y otras compañías También de películas Para hacer más proyectos Y todo Le han hecho muchas propuestas ¿No? Hace poco Nomás dio el permiso Para lanzar Funkos Lanzaron dos Funkos Del Creeper Con el aspecto De la tercera película Son lo último Que han sacado Del Creeper ¿No? Esos Ya los compré Evidentemente Bueno Nomás uno Este Pero le han ofrecido Mucho ¿No? A ver Préstanos el personaje O rentanos el personaje Rentanos los derechos Por determinado tiempo Pero hasta ahora Nada Nada De hecho esto tiene algo Que ver con Que comento más adelante Pero el director El creador El director El creador Este Víctor Salva Dijo No saben que Ya no quiero ni prestarlo Ya no quiero ni que lo usen Ni quiero nada Por ahora si estoy bien Dijo este güey En cierto tiempo ¿No? Entonces Ya nos chingamos Con el Creeper Pero bueno Amigos cercanos De Salva Mencionaron que Él no piensa ceder Los derechos a nadie Ni prestarlo Ni nada Y que si se hace otra entrega Pues él tendría que estar al frente Pero al parecer Él quiere producir el proyecto O sea Él quiere Como que le den un préstamo A alguien O lo conseguir un préstamo Para él mismo Producir la película Y que evidentemente Las ganancias de la misma Sean para él Y no para terceros Como pasó con la última entrega ¿Por qué? Pues él hizo la película Se llevó la chinga Y todo Pues el que ganó Fue la compañía Que le invirtió ¿No? Pero él como director Y como El que se encargó De todo el proyecto Recibió menos lana Entonces por eso El güey dijo Ni madres ¿No? Fue una chinga Fue planeación Fue un montón de trabajo Para que otra compañía Que al final Que al final metió La lana Pues se llevara todo ¿No? Entonces este güey dijo No, no me vuelve a pasar Entonces Si se hace Tendría que ser el productor Y conseguir la lana El problema es que Digamos que no tiene El presupuesto para hacerlo Porque así que digas Que buen trabajo tiene Pues la verdad No, debo ser sincero Pero bueno Se dice que salva Tiene escrita ya Toda la historia del creeper Y la concluirá En la sexta película Ya llevamos tres Faltarían tres películas ¿No? Y bueno Están ya los guiones listos De esto Y de estas entregas Aunque como se mencionó antes No soltará Nada de esto A menos Que acepten sus términos Cosa que es prácticamente Imposible que suceda Si está muy difícil Que una compañía diga Ah, Simón, güey Toma y la otra va de la lana ¿No? Ahí me abonas Con abonos chiquitos Neta nadie lo va a hacer Güey Sobre todo por su pasado Y sobre todo Porque también es un arriesgue Pero yo creo que sí funcionaría Digo El creeper es un personaje Populachón Sí funciona Entonces definitivamente Este Sí, sí Pegaría la nueva película Si está ahí mejor Que la tercera Pues definitivo Quedaría Que estaría chido Definitivamente Funcionaría Eso No tengo ninguna duda Porque yo sé que hay mucho público Interesado en esto Aunque No sean las mejores películas Por lo menos la última ¿No? Pero ahora Obviamente esta situación Es complicada Para muchas compañías Pues no se quieren relacionar Con alguien Con ese pasado ¿No? Del pasado de Salva Nadie quiere ¿No? Así que se podría decir Que la franquicia Está como en un limbo Limbo infinito Limbo infinito Del cual quizás Nunca pueda salir Ese es el gran problema Porque nadie le va a querer Prestar el varo Porque pues para que Él mismo haga su propio varo Entonces nadie te va a prestar Cabrón ¿No? Entonces el que era su amigo El Francis Ford Coppola Creo que ya se hartó De prestarle lana Y ayudarlo Entonces creo que Ahí ya Se acabó La amistad ¿No? Con este güey Entonces yo veo muy difícil O sea Está prácticamente imposible Que pueda conseguir el dinero El financiamiento Para poder realizar esto Él mismo Y si no quiere aceptar De vuelta Compartir la lana Pues ahí ya Ya valió Mouser ¿No? Pero bueno También eso tiene una explicación ¿Sí? También se supo Que la compañía Esta árabe Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Infinity Star ¿No? Un hombre así bien Pinche Cucho ¿No? De la productora Que se encargó De Jeepers Creepers 3 Del regreso del demonio Se quería robar los derechos Se quería apropiar la licencia O sea Hijos de la chingada ¿No? Se querían apropiar de los derechos De la franquicia Falsificando documentos Diciendo que Salva Les había vendido la franquicia Falsificaron la firma del güey Mostraron documentos Que dice que Salva Había firmado Salva firmó algunos documentos Pero del trato De la distribución Y esas cosas Pero no Que les vendía la licencia Esto lo empezaron a inventar ellos ¿No? Esto evidentemente Al final se desestimó No Ya se Evidentemente Se supo que no era cierto Se comprobó que todo era falso Y los mandaron a la chingada A los árabes Estos que querían chingarse La licencia Se la querían quedar Nada pendejos ¿No? Porque saben que Sacando películas de esto Aunque sean bodrios Iban a tener lana segura Es que el Jeepers El Jeepers El Creeper El Jeeper cabrón El Creeper Miren lo que saquen Va a vender En serio La película que saquen Porque es un personaje Que ya está consolidado Saquen lo que saquen Va a venderse Si es un bodrio Si hacen una serie De televisión La hagan lo que hagan Se va a vender Y bueno Si le han hecho propuestas A este güey Pero pues No las quiere aceptar A menos de que sean Sus términos Y se entiende más Por esta situación De que le quisieron Lo que hicieron Chancho Riar cabrón O sea lo que hicieron Robar O sea le iban a robar El personaje que él creó Prácticamente ¿No? Así que si esperaban Una cuarta parte De Jeepers Creepers Porque he visto Muchos que han publicado Que ya viene Que ya está aquí Que la chinga Pero es mentira ¿No? Van a tener que esperarse A que alguien Quiera producir el proyecto Que le dé la lana A Víctor Salva Para que él haga el proyecto Y eso es lo que él quiere El directo Hacerla de gratis Prácticamente Está cabrón Entonces en serio Entre los términos De este güey Las compañías No se van a aventar A arriesgar a esto Así que Pasa lo mismo De que se alineen Los este Alineen los Todos los planetas Y que pase esto ¿No? Cualquier cosa puede pasar Primero Está cabrón O sea está muy muy cabrón Que suceda Que alguien le invierta El proyecto Para que exista Jeepers Creepers 4 Así que No es imposible Cállate Quizás En poco tiempo Nos enteramos De que si la van a hacer Pero En este momento En el que estamos Está prácticamente Imposible Que vaya a existir Una cuarta parte Pero bueno Nunca se sabe Así que ya veremos ¿No? Total ¿Qué opinan ustedes Al respecto? Realmente si les gustaría Ver una cuarta parte De De Jeepers Creepers A mi si Digo Evidentemente Que esté mejor Que ese bodro de la 3 Que estuvo de la chingada Pero bueno Yo entiendo Que lo hicieron con 2 pesos Y se nota Visualmente Se nota que había Dos varos de producción Es evidente Entonces Quizás con un mejor presupuesto Una mejor realización Un mejor apoyo de producción Porque prácticamente era nula Este Pues se puede hacer algo Mucho mejor ¿No? Y bueno Creo que algún día Puede suceder Pues hay que hacer changuitos Que van a cruzar los dedos Porque si estaría perrón O sea El Creeper a mi me gusta Es un personaje interesante Pero Tidón Cetzolón Que rapta jóvenes Y los viola Ay se parece a Víctor Salva Que casualidad Pero bueno Este Si está padre El diseño del Creeper Está poca madre Está bien perro Eso de que se le abre Así la pie Y se ve bien perrón Eso está chingosísimo Está chido el personaje Me gusta Lamentablemente Pues No viene de las mejores manos Ni de la mejor mente Ni Híjole Y está difícil De que Que pase A otra compañía Algo así Está muy difícil ¿No? Entonces Pero bueno La esperanza muere al último Entonces ya veremos Que sucede En un futuro cercano Si evidentemente Yo me entero de algo Cualquier cosa Sabrán que yo siempre Aquí lo voy a estar comentando En el canal Pero bueno Aquí terminará Info de Jeepers Creepers Pasémosle al caso De Dragon Ball Evolution No es cierto Dragon Ball Evolution No es Pero es prácticamente No es cierto Es Dragon Ball Live Action Si como están enterados Pues Disney Tiene su control En su control Si en su poder Los derechos cinematográficos De Dragon Ball Si los cuales Evidentemente obtuvo Gracias a la compra De la 20th Century Fox Y los cuales De hecho lleva tiempo Planeando usar Ya lleva como Pues desde que los compró Hay proyectos Que ya están avanzando Por ejemplo Yo comenté hace Que sería un año O más Que esto iba a existir Todavía está trabajando Pero también Otros proyectos Ya avanzaron Comenté lo mismo Con Alien Y con Predator Que nadie creía Y ahorita Ya están trabajando Ya vienen todos los proyectos O sea Esto solo es cuestión De tiempo O sea No va a pasar mañana Ni pasado Pero pronto Eventualmente Pasará Es un proceso Complicado Arduo Y todo lo que Estamos sabiendo Son puros chismes Internos No son Publicaciones oficiales De la compañía Cabe aclarar Pero bueno Ya hemos comentado Que el proyecto Era inicialmente De películas Con series Que complementaban O más bien Spin-ups Como la serie De Vegeta Pero tiempo después Se supo Que habían hecho Como una reversión Del concepto Y el proyecto Pasaría a ser serie Y tendría también Películas Tendría con 2D Porque tendría un chingo Tendría películas Basadas en las películas También del anime Lo cual está chido O sea Es un montón Hay cuantas películas Son de Z Son un chingo Entonces imagínate Poder ver a todos estos Individuales En un proyecto propio De película Que podría lanzarse Directamente A Disney Plus No crean que también Se lanzarían en cines Aunque existe la posibilidad De que también eso suceda Y estas películas Llegan a cines también Si están muy bien Producidas Claro está Pero bueno Esa es la idea Hay muchísimo material Y muchísimo concepto Para trabajar aquí De películas Y proyectos Para años Disney sabe que esto es dinero Evidentemente Pero bueno Tal parece que ese concepto No ha cambiado Del que De hecho Que la serie Que el proyecto Continúe como serie Aunque Disney También podría mover Los proyectos Del formato de serie A películas Dependiendo Si el cine Regresa A lo que era antes Esto yo escuché Que comentaron Que se dijo Que en una junta Había pasado esto Si el cine Regresa a hacer De vuelta La máquina De dinero Que era antes Evidentemente Los proyectos Emigrarían De hacer serie Dejarían las series Spin ups Y emigrarían A hacer películas De Dragon Ball Evidentemente Para probar Si sueltan Mucho dinero Si no Se quedarán En servicio De streaming Esto también Depende mucho De la aceptación Del público Que recordemos Que todavía Está complicado Porque no Todo el mundo Va a aceptar Ver un Goku Live action Y estas adaptaciones Por lo menos No tan fácil Como se podría pensar Pero bueno Están pensando En ambas situaciones Que esto no es novedoso Esto es algo común Que está pasando Con todas las compañías Warner lo está haciendo Este Todos Marvel Studios También lo está haciendo Que son los mismos Que estos güeyes Que Disney Muchos lo están haciendo Esto Integrar tanto series Como televisión Como series Como películas Perdón Para el futuro Del entretenimiento Que eso es para allá Lamentablemente Pero bueno Ahora lo más novedoso Es que se están haciendo Ya pruebas De efectos visuales Para el proyecto Esto ya es algo Más avanzado Ya pasa de artes Conceptuales Se dice que tienen Elenco Y ya pruebas De visuales Para ver Cómo podría quedar Demos Y ese tipo de cosas Ya es un pozo Un pozo Es un paso Más adelante Inicialmente se dijo Que serían actores reales Para representar A los personajes Pero esto podría cambiar Bueno Si van a seguir siendo actores Pero Quieren usar el sistema Visto en Alita Battle Angel Para recrear A los personajes Es decir que Goku sería Como una especie De CGI Que eso A mí no me gusta Mucho la idea Alguien dijo Hace poco En un en vivo Leí un comentario Que dijo O en un video Alguien comentó Dijo Solamente Que falta Que quieran usar La tecnología De Alita Así como Es un poco complicado Y eso Pero ya es muy común Esta tecnología Y ese es un ejemplo Claro De lo que se hace Como se hizo Con Alita Battle Angel De este lado Vemos a Rosa Salazar Que está Interpretando a Alita Vean el traje Es un traje de mock-up Tiene unas luces Para medir espacios Para medir situaciones Donde se va a montar El CGI Y bueno En edición Se hace un trabajo De maravilla Y ven el resultado De Alita Algo así ¿Qué se podría hacer Con Goku? Y no sé Si sea para mí Una buena idea Por lo menos Con Goku No me gusta mucho La idea Porque si le quieren Poner ojotes Y el pelo Para el pelo Super Saiyajin Lo entiendo Y quedaría poca madre Digo Si me pongo a racionar Es decir Wey Si van a hacer El pelo del Super Saiyajin En algún momento Pues tiene que verse Algo así En CGI De este realismo Ahí sí lo entendería Y el problema Es que si metes Al actor desde un principio Cuando le metas El CGI En Super Saiyajin Pues se va a ver raro Como mal montado ¿No? Sí Estoy pensando En variantes A menos que Cuando se haga Super Saiyajin Lo recrean En CGI Que sería otra solución Solamente En batallas En cambios físicos Se usa el CGI Y mientras El actor normal Pero bueno Ya estamos a un punto Ve la calidad De CGI De Alita Que es súper realista O sea Ya se puede hacer Más fácilmente ¿No? Pero bueno Les seguro dirán Pero que eso No es muy costoso No sale un pinche ojo De la cara Pues fíjense Que ya a estas alturas Ya no tanto Antes iras Como de no mames Costó un chingo Madral Pero Ahí les va Como pasó Los equipos adquiridos Fueron los primeros Toda esta tecnología Fue usada por James Cameron Desde la primera Avatar Los primeros equipos Un poquito más arcaicos Y ahorita Que ha grabado Avatar 2 3 4 Y 5 Ya está acabando La última La 5 Ya está terminándola Todo ese equipo Existe Quedó libre ¿Entiendes? Ya no lo van a usar Y costó dinero Pero Ya se utilizó Es decir Que queda libre Y todo este Material Se queda en poder De Disney Ahora que adquirió La Tony Centro y Fox Todo eso es parte De 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 las adquisiciones De Disney Y la tecnología También Por lo cual Puede hacerlo Más fácilmente Es decir que Si quiero poner A 20 cabrones Vestidos como ella 20 personas Vestidos como ella Y con los puntos Para recrear Con la cámara Y todo Este No me va a costar más ¿Entiendes? Porque ya lo tengo Tengo las máquinas De renders Tengo ya Las computadoras De los equipos Pues Tengo absolutamente Todos los sets armados Tengo todo ya O sea Ya no me va a costar Si tuviéramos que hacer La inversión desde cero Pues ahí diría Si no mames No creo que convenga Pero a estas alturas Ya no De hecho viene la secuela De Alito Battle Angel Y bueno Ya va a costar Mucho menos dinero Evidentemente Porque Van a utilizar Tanto la tecnología Del Mandalorian Como esa tecnología De autorrenderizado Y Dragon Ball va a hacer Lo mismo Va a utilizar también La tecnología Del Mandalorian Y va a tener Esta tecnología Entonces Que pasa Con esto abaratamos Muchísimo Los costos Le rebajamos Por lo menos Unos 45 millones Por producción O más Porque me estoy yendo Ligero Entonces De que es funcional Definitivamente Es funcional Y Y me da miedo De que puedan estar Haciendo esto también Con Dragon Ball Probablemente lo vayan a hacer Claro Eso no quiere decir Como dije Que se vaya a aceptar El uso de este efecto En todos los personajes Porque también Lo que si Tenemos la tecnología Pero también es una chinga ¿No? Trabajo Pero si es una posibilidad De que ya se está probando O sea Si están haciendo pruebas Para ver si se queda Quedando claro Que desde ya Varios personajes Si lo van a utilizar Estando ahorita Como en descartes A ver ¿Quién lo podemos usar? ¿En quién no? Vamos a hacer presupuestial Presupuestos Evidentemente Más aparición de esto En pantalla Más costo de producción Más trabajo De edición Entonces van a ir presupuestando Con respecto A los personajes Presencia en pantalla En guión Historia ETC Picoro Evidentemente Tiene que tener este formato O sea No hay No lo vas a hacer En botarga No lo vas a hacer Botarga No mames No había visto Cómo quedó el cabrón En Dragon Ball Evolution Que era terrible Que se vea Culerísimo Si queremos que Picoro Se vea poca madre Y que no se parezca A un Skrull Como los de la Capitana Marvel Tiene que ser Con este renderizado A huevo Y que las manos Se la alarguen Y que la chingada Entonces imagínate Se vería bastante genial Entonces yo creo Que Picoro Va a ser como El principal Sí al principio Tiene mucha presencia Pero recordemos Que después En el avance De Dragon Ball Pierde un poco De ¿Cómo se le puede decir? Se va diluyendo Su presencia Aunque en la saga De Namek Pues tiene cierta importancia Y hay más personajes Namekianos Por lo cual Yo asumo Que si van a usar Esta tecnología Mediante CGI Porque bueno Es fácil Y recrear tantos personajes En Namek Va a ser mucho más sencillo Que andar maquillando A todo mundo Pero bueno Los que obviamente Van a utilizar Esta tecnología Serían evidentemente Ya dije Picoro Mister Popo Porque había la duda De bueno Pues ese personaje Es un personaje Pues bastante racista Es negro y todo Que de hecho Lo cambiaron hasta en azul En Estados Unidos Pero en esta ocasión Creo que lo van a hacer En CGI Para hacerlo ver Un poco más Fuera de la realidad No va a ser una persona Va a ser un CGI Entonces creo que queda bien Así no hay tanta Crítica ¿No? Chaos Definitivamente Pues es un mono Muy pequeño Raro Fuera Fuera de lugar Así que definitivamente Queda Pual También El gatito Pues también tiene que ser así Al igual que Wulong Si por ahí sale Que de hecho No he escuchado nada de él Pero debe salir Y Freezer y Cell Definitivamente Están trabajados Andy Serkins Es un experto Con esta tecnología Ya ha trabajado Con similares ¿No? En el Señor de los Anillos Era una tecnología parecida Pero más arcaica Esta está mucho mejor realizada Y se puede hacer un montaje Mucho Mucho mejor De lo que trabajó él Pero él tiene muchísima Experiencia en esto Entonces este Andy Serkins Que está seleccionado Para hacer Freezer Este Tiene experiencia en esto Y ya veremos A quien ponen a Cell Estaban diciendo Que Benedict Cumberbatch Imagínate al Doctor Strange Como Cell Cabrón Luego les cuento el chisme Pero bueno Además claro De los personajes Que aparecerán en las películas Como Janine Babbitt Etc Etc Entonces esto Da para muchísimo ¿No? Este Potencial Y los personajes Quedarían mucho mejor Esta calidad visual Que esto Esto es como un render De hecho estos render Los hizo el creador De De las ilustraciones Del último juego De God of War No recuerdo su nombre Pero él los hizo Estas ilustraciones Y las versiones De la película Son todavía más reales Entonces Vamos a ver Cómo se ven Pero Imagínate con la calidad De Alita O sea Se van a ver Perrísimos Pero bueno Que se usara tecnología En estos personajes No está mal Pero En los personajes Normales Como Goku Y Vegeta A mí si se me haría raro Digo Quedarían perfectos Por el concepto De las transformaciones Si les querían aumentar Los músculos Como cuando recuerdan Que Goku Se comió una semilla Del ermitaño Y de repente Los músculos Botaban Bien cabrón Si quieren recrear Esas situaciones Si tiene que ser En CGI En serio Tristemente Claro Había una Va a haber un actor Detrás Prestando voz Prestando gestos Prestando todo Pero se va a modificar Su aspecto físico No sé Si Es muy probable Que esto vaya a pasar ya Porque si ves El actor de Vegeta No coordina con Vegeta Pero si le van a meter A esa tecnología Pues ahora si queda Y está Y si Si es posible O sea ya lo estoy viendo Ya veremos Que es un tomadismo Y todavía no está dicho Pero bueno Si Si tenemos A un Goku estilo Alita O si se va a quedar Con el puro actor normal Híjole No sé Esto va Va a ser polémico Definitivamente Ustedes me dirán Si les gusta la idea O no les gusta tanto la idea A mi Alita Me gustó Pero el recibimiento Del público en general No fue muy positivo No le fue muy bien Aunque a mi me gustó Imagínate si pueden lograr Lo mismo con Dragon Ball Con esa calidad visual O sea Es batallas O vea la batalla Del Motor Ball De Alita Y si la veías en 3D Y decías Tú no mames Que perrón se ve Si pueden lograr Lo mismo En Dragon Ball No mames O sea Se trauma la gente Nos traumamos todos Diría yo Pero bueno Les agrada que usan La tecnología también En Goku y Vegeta Híjole Yo me la estoy pensando Puede ser que sí Estaría buena idea Puede ser que no Tiene pros Y tiene contras Híjole No lo sé Si sí me puedo Puedo imaginarme A Goku Super Saiyan 3 Con esa tecnología Dirás tú No mames Que perro se va a ver Pero de repente Digo Pero va a perder Esa Esa Calidad Del actor No va a haber un actor Detrás de que podría verse ridículo Y con esta tecnología No se va a ver ridículo No sé Vamos a ver qué pasa Creen que es mejor Que solo se quede Para los personajes diferentes También esa es otra posibilidad Que los demás actores queden normales Aunque no empaten al 100% Igual no es tanto problema Pero bueno Villanos Y los personajes Que sí Son distintos A los otros Los I by Man Que sí sean con CGI Yo creo que ahí sí Cell A huevo Tiene que ser de esta tecnología Para que veas un Cell Así poca madre Sí Ya lo están trabajando también En estos momentos Entonces vamos a ver Para dónde va Los androides No necesitan esto Porque bueno Pueden ser actores No hay tanta bronca Y bueno Ya agregarle el efecto respectivo Como Terminator O sea Empata perfecto Con la tecnología de Cameron Definitivamente Pero bueno Díganme su opinión Majin Buu Sí imagínate a Majin Buu Que todavía ni siquiera Llegamos a ese punto Todavía no llega El proyecto A ese punto A este villano Pero Si lo hacen Imagínatelo así No mames O más realista que esto Se vería poca madre Este era muy muy perro Porque es un sádico Pero bueno Ustedes Denme su opinión Ya saben Siempre aquí En los respectivos comentarios Y también esta información Al respecto a Dragon Ball Y pasémosle con la Spider-Man Como sabrán En estos últimos meses Hemos tenido muchísima información Al respecto del Spider-Verse Aunque parece que este No llegará tan pronto Pero bueno Vamos a tener Un ligero acercamiento En esa tercera Spider-Man Que parece que va a ser Como el inicio del Spider-Verse No por nada No han dicho ni el título Probablemente el título Spoilee por dónde Se va el camino La gente se volvió loca De repente Cuando se enteraron De que podía pasar ya El Spider-Verse Y le empezaron a llegar A la compañía Y decirle todo Entonces la compañía dijo Igual a ver Pues tendríamos que Implementar desde ya El plan del Spider-Verse Porque No era ahorita Eso era un poquito después Pero bueno La gente ya está loca Y si No le das Lo que ellos están buscando Puede que Haya un cierto Backslash O molestia Entonces de allá Que estén modificando El proyecto de Spider-Man Tras para que tenga Cierta conectividad Con un futuro proyecto Del Spider-Verse Pero bueno Ya sabemos que regresará Toby Y que Andrew hará su debut De regreso hasta Doctor Strange No van a salir juntos todavía Quizás en un futuro Puede ser En Doctor Strange 2 Va a salir a este Andrew Garfield Pero Este concepto De múltiples universos Servirá también Para presentar A más personajes Es la pregunta Vamos a ver Más Spider-Mans Aparte de los que Ya contemplamos Pues la respuesta Es sí Ya lo habíamos comentado Antes Que La idea de Spider-Man Y ahora que está Con Marvel Studios Es ampliar su negocio Entonces van a meter A cada vez a más Y más personajes Pues para seguir Sacando proyectos Y sacar más lana Y esto no es El único plan Esto es como Sí Lo que toda la gente Espera ver Sí Pero el plan Pareciera que va Todavía mucho más ambicioso Ahora que me estoy enterando Pero bueno El nuevo trato de Sony Con Disney Es decir Acá Marvel Studios Es sin duda Es muy beneficioso Para ambos Cuantos más proyectos Concreten Más ganancias van a tener De que veremos Desde este momento Más miembros del universo De Spider-Man Y es que sí De un próximo video Les voy a comentar De todos los planes Que tienen Es una locura Una locura De proyectos De Spider-Man Que están teniendo Y no se va a quedar Solamente Porque muchos decían Pues era muy fácil De decir Que iban a ser Nada más Andrew Garfield Y Tobey Maguire Pero no Va a haber más Personajes de Spider-Man Muchos más Entonces no quiere decir Que va a ser Una adaptación De nada más De ellos tres Y listo No Va mucho más lejos El proyecto Pareciera No era así Pero ahora Lo van a hacer De esta manera Total Entonces ya sabemos Que se presentará A Miles Morales En algún momento No sé en dónde Probablemente en este Spider-Man 3 Pero bueno No quiere decir Que este le va a quitar El espacio Al Spider-Man De Tom Holland No lo van a matar Ahorita O no sé Bueno originalmente En el filtraje Decían que sí Pero bueno No sabemos ahorita Pero de que van a presentar A Miles Morales Lo van a presentar Y bueno Convivirían juntos Similar a lo que sucede En los cómics Y también actualmente En los juegos Sí Como sabrán En los títulos Que se lanzan También son supervisados Por las compañías De Marvel Marvel tiene un supervisor Que es el mismo supervisor Que también se encarga Que no es Kevin Feige Kevin Feige es el que sale Pero tienen a más personas Detrás de este güey Que no te dicen Quiénes son Pues para que no se los roben Y este Supervisan todo Y van diciendo Oh no ¿Sabes qué? No puedes utilizar a este Puedes utilizar a este otro Esto me recuerda mucho A cuando se lanzó Marvel vs. Capcom Y el último No pudo tener A ningún personaje De X-Men Porque todavía No tenían la compra De la Tony Century Fox Y le pasó a dar En su mouser Al proyecto A ese juego Entonces ahora Que ya está la licencia Ya pueden hacer un juego Con todos Ahora sí El problema es que Ya hizo que perdiera Todo el dinero En ese momento Capcom Por ese juego Entonces algo así Siempre están supervisando todo Entonces No es una coincidencia Que esté Miles Morales Y que esté Spider-Man juntos No es una casualidad Es como para que Las generaciones Se vayan acoplando Para cuando esto Se aparezca Y es que Aunque no lo crean Estos proyectos Primero Es lo que está diciendo ahorita Tienen que ser aprobados Por la Fidel de Marvel Y de Disney Para llevarse a cabo Es decir que Miles Miles está más que cerca Para ser presentado En su contraparte En live action Si no crees que Positiva en el juego O lo han insertado Poco a poco Para que te guste El personaje Y lo conozcas No más por no más No wey No 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 Todo se hace Con cierta medida A futuro De más proyectos De la compañía De hecho Viene una serie También animada De Miles Morales Recordemos que Las películas de Spider-Verse Corren a cargo También de Miles Morales Viene serie animada De Miles Morales Y viene la película También de Miles Morales Es decir que Va a coexistir El Spider-Man normal Con el Spider-Man De Miles Morales Pero bueno Ahora la información Que viene Sin duda Pues es inesperada Pero igual Yo creo que se podía Haber anticipado Ya lo sabíamos Más o menos Con la llegada De Miles Morales Tenía que sumarse A su vez Otro personaje Siendo este El de Gwen Stacy Y su contraparte De Spider-Wen Ambos en los cómics Tienen relación En las animaciones En todo Tienen relación La película Spider-Verse Que vimos animada También tenían conexión Entonces ¿Qué pasa Cuando adaptas En live action? Evidentemente Tiene que ver La conexión Entonces van a salir Los dos Definitivamente Y bueno Spider-Wen Es el siguiente proyecto Primero vamos a poner A Miles Morales Después a Spider-Wen Y así se van a seguir Con muchas más películas De Spider-Man No van a ser Las únicas Y los spin-offs Aparte Así que agárrense Que viene Spider-Man Por todos lados Pero bueno Tal parece que el personaje No se va a quedar solo Como un cameo Me refiero a Spider-Wen O un personaje de apoyo Para Miles Sino que contará Con su propia película La cual desde ya Está siendo planeada Siendo también Otro spin-off Más del universo De Spider-Man Si Otro más Ya tenemos a Venom Ya tenemos a Morbius Teníamos mucho de villanos Antes de que Pues Marvel Studios Le diera El Supervisar a sus proyectos Ahora que ya Los está supervisando Les dijo No, no perdamos tiempo Haciendo tantas películas De personajes secundarios Hagamos de personajes principales Hay que hacerlos más populares Esto nos va a dar Muchas más ventas Y muchas más ganancias Eso es evidente Entonces este personaje Ya es muy querido Spider-Wen Ya es muy esperado Es muy querido Y hay muchísimas chicas Que les encanta Y chicos también Entonces evidentemente Para allá va el camino Desarrollar más A este personaje ¿No? Esto viene de la mano Con el reciente permiso Que esto es un chisme interno Otorgado a Insomniac Games Que si Para los que no sepan Son los que desarrollaron El juego de Spider-Man El juego de Spider-Man Los más morales Y ahora Tienen la licencia Para O el permiso Pues para hacer el juego De Spider-Wen El cual de hecho Va a ser el acompañante De la secuela de Spider-Man La cual Ahora va a ser protagonizada Por Venom Si El siguiente juego Es Spider-Man 2 Venom Venom como principal Y bueno Vas a jugar Tanto con Spider-Man De Miles Morales Como con el Spider-Man De Peter Parker De esa versión Con el nuevo rostro Del niñito Que le pusieron Y bueno Spider-Wen También tiene que ver En la historia Porque no pueden enfrentar Todos Tanto a Venom Como a Carnage Que también va a ser El villano principal Entonces va a estar muy bueno Van a ser muchos Spider-Mans En ayuda de estos Y el juego de Spider-Wen Va a ser como Lo que pasó Con la versión De Miles Morales Ahorita Que era como Un complemento Al primer Spider-Man No es una secuela Es un complemento Una continuación El de Spider-Wen Va a ser lo mismo Están armando Dos juegos Al mismo tiempo Y ya tienen trabajando Desde hace dos años Así por eso Spider-Man Tiene siempre los dedos Dos años Tienen trabajando Pero aún le falta Tiempo de trabajo No creas que Van a No son chilaquiles Esto si toma tiempo Pero bueno Así que En dos años Que es el estimado Que hace falta Para terminarlos Porque están construyendo La nueva ciudad Este Que va a ser San Francisco Tendremos el juego Secuela con Venom Y un año después El spin-off De Spider-Wen Está dirigido El futuro de la franquicia Hacia el Spider-Verse Aunque no lo crean El futuro también De la franquicia De los juegos Va hacia esa tendencia Va hacia Este El Spider-Verse Y el Shattered Reed Y de todas las mezclas De las redes De Spider-Man Y de los multiversos Madame Web Etc Etc Todo eso Lo van a mezclar Y va a estar muy perro La verdad Los juegos son muy buenos Debo decirlo Están súper chingones Si eres fanático De Spider-Man Yo nunca había jugado Un juego tan genial De Spider-Man Está perrísimo Los dos que han salido Entonces esto es el futuro Y un juego de Spider-Man A huevo Que se va a vender Claro Evidentemente Y tienen más planes Luego les cuento Pero bueno Va a estar muy chingón Y se complementa Con la película Que sí Retomando el plan De esta misma De la película Al parecer ya tienen A una actriz Esto ya lo habíamos comentado La cual pues va a ser Algún cameo No sé en dónde En uno de los proyectos futuros No sé si la vayan a mostrar Desde este Spider-Man 3 O la vayan a mostrar En Doctor Strange O no sé en dónde Pero va a ser un cameo Y después En la película propia De Miles También Para después contar Con su respectiva película Es decir que a ella Todavía le falta Un poco de tiempo Algo similar Al ciclo Que está pasando Con Miles Morales Ya pudimos también Jugar el juego Y todavía no aparece En live action Va a pasar lo mismo Vamos a poder jugar El juego con ella Y ya posteriormente Aparecerá también Su versión Su contraparte En live action Todo está planeado De una manera Que parece ridículamente Segura y concreta Pero así planea siempre Marvel y Disney Y todo Si no No están Pendejos Por eso les ha funcionado Porque es una planeación Maestra El que está encargado De esto Es un pinche Cerebrote Un cerebrito Cabrón Definitivamente Y está muy bien Ejecutado Debo decirlo Lo curioso Es que si ya tienen Tanto actor Lo curioso Es que si ya tienen Tanto actor Para Miles Como actriz Para Gwen Y no nos hayamos Enterado Pues que si Como puede ser posible Pero probablemente Este sea uno De los mejores secretos Guardados Para no arruinar La sorpresa Y para que no empiecen A salir más spoilers Probablemente Eso si De todas maneras Nos vamos a enterar En algún momento Porque esto No se va a cubrir Siempre En algún momento Nos vamos a enterar De quien es la actriz Seleccionada De donde va a aparecer Y todo ese tipo de cosas Así que agárrense Que se va a poner Muy bueno Para allá va Esto es lo que La gente siempre soñaba Con ver en live action Y ya está pasando Entonces eso Eso está muy perrón Y tenemos muchas más cosas Porque recordemos Que Tobey todavía Va a regresar Y tenemos Futuro Spider-Man 4 O sea tenemos Spider-Man para aventar Para arriba Que vende mucho Por eso lo están haciendo No creas que Que por buena gente No, nunca son buena gente Pero bueno Que opinan al respecto Les agrada que venga Película de Spider-Man A mi si Claro, si Es un personaje que me gusta Está padre Está desarrollado Es cool Está chichistosa Está chica Está chida Entonces me gusta Me gusta Spider-Man Y también les gusta Que va a tener Su propio juego Pues también O sea los juegos Están de lujo Si siguen con esa calidad De producción Que han hecho En las primeras dos entregas Que no lo dudo Ni tantito Porque en Sonya Games Es un equipo de trabajo Muy sólido Y pocas veces Han fallado La verdad Voy a ser sincero Pocas veces Entonces No tengo duda alguna De que De que lo puedan hacer Aparte Y el equipo creció Sony les metió Un chingamadral De dinero Para que metieran Un montón de personas Nuevas a trabajar Lo cual hace Que los juegos Se hagan mucho más rápido Lo mismo pasa Con el estudio De Santa Mónica Pero esto ya es mucho De videojuegos Yo normalmente No hablo tanto De videojuegos Pero bueno Viene muy chingón Tanto juegos Como películas Y todo de Spider-Man Y en un próximo video Hablamos de los demás proyectos Porque tienen como Un itinerario De próximas películas De personajes De Spider-Man Que es una locura Lo comentamos En el próximo video Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto de todo Lo comentado Aquí de verdad Estuvo muy bueno El chisme Que opinan De lo de Jeepers Creepers Que ahora si que Pues parece que no tiene Cabida Futuro Pronto Pero nunca Nunca se sabe Que opinan De lo de Dragon Ball Como malita Pero Angel Híjole Tiene puntos buenos Y malos Díganme ustedes Y lo de Spider-Man Que viene ahora si Por todos lados Está chido A mi me gusta Digo Yo creo que Es un personaje A pesar de ser femeninos Muy bien aceptado Si creo que si Contrario a otros Que de repente La capitana Marvel No era como que Todo el mundo lo dio Pero creo que Este si funcionaría Por eso lo están haciendo Pues ya díganme Usted su opinión Saben siempre En los respectivos Comentarios Si no están suscritos Pues al pinche Creeper Se les va a aparecer En la noche Hijo de la chingada Y les va a tocar La jalea Porque Creeper Es lo que hace No creas que No te jala La otra cosa Mejor se escriban Se activan La campanita Así les van a llegar Siempre todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Hay videos Todos los días De distintas cosas Como este video Informativo O hay reseñas O hay especiales De top Y cosas así Así que Tenga siempre Tu campanita Bien activada Con recibir Todas las notificaciones Si de igual manera No te viste Ayudas de todas maneras Mediante al canal En la mañana Tarde o de noche Para que estés Bien informado De todos los nuevos videos Que se van subiendo Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si te gustó Darle like Compártelo Con tus amigos Con tus primos Con tus vecinos Con los compañeros De la escuela Con la tía Con la aguelita En el facebook Tuviera whatsapp Instagram Donde sea Sabes que eso ayuda mucho Porque así Más gente Conoce esta información Y también este canal Y se suman a la comunidad Cosa que les agradezco Gracias Recuerden seguirme En el Ay hijo de la chingada Me asustaste Es el Está bien perro Está bien perrón Imagínate que así Se viera una película Les voy a tocar La jalea Porque hablaba así Y luego tenía Abría esa boca Así horrible Guácala Pero bueno Recuerden seguirme En el facebook Oficial Donde va a encontrar Siempre noticias Tardes Regalitos Regalos de paz Para premieres Anticipadas Si siempre Bueno Ahorita no ha habido Pero va a haber Y también Este En el Síganme en el instagram Que es oficial Para chismorro Seguro Ahí pueden ver Todas las pendejadas Que publico Así que síganme También en el instagram Y además por último Me falta el agradecimiento A todos los que siempre Apoyan para que el canal Siga existiendo A los que dan sus donaciones En los envíos A los que apoyan En patreon A los que apoyan En paypal O los que apoyan Comprando alguno De los productos del canal Como el tails Crack ¿Verdad tails? ¡Claro que sí! ¡Chupiña peña! ¡Chupiña me peluche! Tan solo cuesta 350 pesos ¿O es eso de ruco? Sí Pídenme el suyo A ventascritic A romayime.com Sí Así que pidan Su chingoso ¿Cómo estás tails? ¿Qué opinas de los Spiderman? Es que los oscil Spiderman Está buenísima ¡Oye tails! No digas esas cosas Es que está sabrosísima Mira Se le nota toda La panamericana La panamericana ¡Chinga! Tails ¿En qué te estás fijando? Pues en todo En todo En toda la belleza del mundo En toda la belleza No tails Tú estás muy pinche loco Ya estás muy necesitado ¿Dónde está la novia? Me abandonó ¿Cómo que te abandonó? Sí Porque no la invité A cenar Y se encabronó conmigo Está mal Sí pues Mejor no digo nada Porque Sí sí tú dijiste Son todas unas interesadas Malditas ¡No tails! No digas eso No digas No puedes decirle eso A nadie Porque está mal Está mal Bueno está bien ¡La amo! ¡La amo! Dios estás muy mal Ya despídete Tails Ya mejor Ya ya Dijiste muchas cosas Ya mejor Dí adiós Bueno ya me voy ¡Chupiña peños! Estás loco Tails Recuerden que tenemos Aliens de medio metro Aliens bebé Ya están también disponibles Al igual que las playeras de chingos Sí sí Mala trama ¿Qué más? Del Tails Crack También hay playera Y del primo Juancho Y más Así que pídanlas También ya están disponibles Y también les recuerdo La excepción De los miembros del canal Saben que esto cuesta Desde Desde 20 pesos 19 Ni siquiera 20 19 pesos 20 49 pesos Hay una opción De 200 pesos Y una opción De 499 Que es el Ultra Instinto En donde Pues este Puedes obtener Dos códigos de entrada De juegos de consolas Tú eliges la plataforma Yo te digo cuáles hay Tú las selecciones Tienes un saludo especial Durante todo el tiempo Que seas Ultra Instinto Y bueno chingos Y semana trama De todas maneras Todos los que apoyen Todos desde 20 pesos Aparecen en este segmento También Todos 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 Aparte tienen insignias Emoticos Videos exclusivos Y su nombre aparece en verde En los en vivos Que esto ayuda Que sea más fácil Que yo pueda interactuar Con todos ustedes Saludarlos Este Leer sus preguntas Todo ese tipo de cosas Así que vengan algún día Al en vivo Son esta semana A las 11.30 de la noche Viernes sábados 12 o 12.30 Domingos 10 de la noche En adelante Ahí mientras juego Algún jueguillo retro de moda Este Cotorreamos un rato Preguntas y respuestas Y todo Se pone bastante genial Así que Los veo algún de estos Por ahí En los en vivos Y bueno Si tú quieres ayudar De alguna manera Y no tienes ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción Que no les va a costar Que es ver este video completito Dándole like Ayudar a compartirlo No lo descarguen ilegalmente Vean en la plataforma de YouTube Que este canal vive de las vistas Y de los comerciales Que les salen Gracias a los comerciales Existe este canal Sin eso Pues no No existiría sinceramente Porque ya sale todo el presupuesto Pues para seguir existiendo Así que Pues muchas gracias Por ver siempre todo el contenido En la plataforma de YouTube Y bueno Ya nada más le agradezco A los miembros Ultra Instinto De este mes Y a Alejandro Velasco A Iván Luna A Elvis Cochea A El Primo Juancho Y a Baruch de Hernández Muchas gracias por su chingo Si me apoyo ¡Qué un crack! Y bueno Ahora si Aquí termina el video Nos vemos en la próxima entrega ¡Adiós! ¡Presete Barrage! ¡Presete Barrage! ¡Presete Barrage! ¡Presete Barrage! ¡Presete Barrage!